¡Oye, no! ¡Oye! ¡Oye, no! El baño nos celebrará, el barco en tu coctés ¡Oyelo, Beto! ¡Eh, eh! ¡Lígalo! Coordinadora del domicil, cantarina de un chacón José Diego y Soban a bailar El baño nos celebrará, el baño está Domingo Chacón Juanito con sus compañeros El convite en 35, Juanito Bordel siempre gozará ¡A la familia, tu chacón, les doy! ¡Hueva allá! 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 Santa Clara, La Laguna En 1995, combinadora del convite, Catarina Cuchacón, donde viejos yo van a bailar En 1995, fundador Don Diego Tutto, seguidete Pedro Chacón Los niños no dan el convite, Catarina Cuchacón, donde viejos yo van a bailar En los compañeros los celebran, mayor San Domingo Chacón Con nosotros con sus compañeros, en 1995, 85 Los niños no van a bailar, los compañeros los celebran Muevelo, 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 cabroso Epa, fui Vaya, vaya, eso